y ay me tumbaron, no debería haber dejado que me pase, quería derrapar en círculos bueno, para la próxima, ustedes pónganse truchas y no dejen que los tumban ay, si ya sé, de eso lo dijiste otra vez aquí me marca dos, ok vamos, vamos, si, si, déjame terminar este vamos, vamos ah, por ok, dejen, voy a cambiar las baterías ay bueno, en cuanto me lo permitan, porque quítalo, quítalo, quítalo bien, ahorita regreso, tengo que cambiar las baterías ok, este, bueno, resulta que ya, como pueden ver, las baterías están, ay, se cayó la, se me había olvidado que se había caído la sensor bar, ¿cómo se llama? bueno, resulta que mis baterías de repuesto también estaban descargadas, así que, bueno, estoy cargando las cuatro al mismo tiempo y tuve que emplear el plan B, las baterías de emergencia de esos controles que ahí tengo, que son baterías Duracell, que son las que compro cuando no son recargables y pues tenemos este control aquí, como pueden ver, ya está cargado al máximo entonces un control que tanto te consumen en baterías y pues son para las emergencias, no? excelente, entonces este poder se acaba bien rápido, así como es de rápido para para atacar y todos los que golpeó con la moto, sí pues wow al girar mate unos que estaban atrás de mí pero consume más energía esta katana y eso que trae la mejora de, si no me falla la mejora de economizar del circuito ah que con los jugadores de béisbol siempre me han estado odiando en este juego aunque el odio ha sido mutuo cuando me lanzan sus picheos siempre trato de hacerles un home run que rollo, ah ok fíjense que la Lysin, no te deja ver oh no, si se ve medio a lo lejos, vieron como apareció ese de la nada a esos que van bajando alguien dispara no, pero super bien que jardín es este? jardín derecho creo no, si, si es el jardín derecho no entiendo como un bat de béisbol puede detener a una katana láser deberá ser cortados como mantequilla como cuchillo caliente de mantequilla, así es el dicho, de hecho en la expresión original si no me falla vaya pero bueno a lo mejor son bats especiales de metal, de adamantium ah que van a ser de adamantium tu traes una pistola, si traes una pistola, como los jugadores de béisbol traen pistolas estoy en una ametralladora, o no una submachine, como no te voy alcanzar como no te voy alcanzar ¡Horizontal! ¡Eso! ¡Horizontal! ¡Eso! ¡Horizontal! ¡Vertical! ¡Hasta la vertical funciona! ¡Que los parten dos! ¿Qué hace? Ya me tened algo y no hace efecto. Ya casi llega. ¡Dispara! ¡Ah! ¡Se acabó! me había recargado antes, fue tu perdición voy a aprovechar y usar la caja, no la necesito usar, es que nunca las uso ok, creo que ya junté todo lo que necesitaba juntar pero ok ok, eso fue peligroso no, están los que tienen ametralladoras, no, pues está normal ¿a dónde vas, maldito? ¿a dónde vas? he mandado varios poderes aquí mismo, qué bien no tienes a dónde ir más que a la banca pero no te van a dejar salir está afuera eso del aire de juego vamos a romper la caja recargo yo más rápido que usando la caja se siente como si recargara con flojera la caja, si la agarras en... no hay dónde correr, no hay dónde correr ¿se fijaron? creo que ese mismo me había disparado en una ráfaga y ahora ya dispara solo balas individuales, disparo único se acaba la energía que ruido tan chistoso, parecía un hamster ahhh prueba mi munición, maldito ahhh ni de cerca son esferas, deberían rozarlo y matarlo pero bueno, me han dado como tres poderes o cuatro aquí ahorita que estaba en la cancha ahhh qué carajo, esa no me la esperaba no me la esperaba no me la esperaba ok ok miren es parte del túnel ok mushi mushi sin porcentajes que caray, ok que dice? one, some, sugar, quieres un poco de azúcar? azúcar dijo? con sangre? que retorcido es eso? quien maldito asesino tan retorcido escribió eso este será salvar y luego luego continuar porque mi sangre está al máximo no more heroes, ay tallado, ay que caray